Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Y ya le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Doc? Bienvenido a Informadísimas. Muy bien, chicas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, siempre hablamos de los tratamientos, de las cosas que nos podemos hacer, de cómo ha avanzado la medicina estética para bien, la verdad, este constante avance que ha tenido, pero también es importante a la hora de realizarnos algo, saber quién es el profesional. Entonces, bueno, queríamos que nos contaras un poco de tu carrera, de tus comienzos, del por qué también haber elegido esta profesión. Bueno, este es un tema muy lindo y salí un poco de puntapié inicial de alguna conversación que tuvimos contigo, Cecilia, de contar un poco cómo es que un cirujano plástico llega a ser cirujano plástico. Y este es más o menos, con algunos matices más o menos diferentes, el mismo camino que hemos recorrido los tres cirujanos plásticos de la ciudad. Para los que tuvimos el privilegio de estudiar, sin duda, que la actividad académica, cuando empezamos a mirar para atrás, comenzó en el Jardín de Infantes, acompañado de la educación, obviamente, del seno familiar, donde se aprende a ser educado y buena persona. Y en el caso mío, mi mamá estudiaba arquitectura y mi padre medicina. Así que los primeros juguetes que tenían eran escuadras, escalímetros, hojas milimetradas, espectroscopios, termómetros. Fue un poco con lo que me empecé a desarrollar. Siendo hijo de estudiantes, y más ya en la época del 80, que era una época difícil del país, no abundaban demasiadas las cosas, como por ahí hoy en día, no había electrónica. Así que, bueno, había que arreglárselas con eso. Y de eso, de alguna manera, fue marcando la impronta y la cotidianeidad. Después, en el Jardín de Infantes también, donde, gracias a Dios, fue un jardín que me permitía hacer lo que a mí me gustaba, tenía mucha libertad. Así que pude hacer muchísimas cosas artísticas en el jardín y en alguna oportunidad se realizó una competencia entre jardines y pude ganar uno de los primeros premios por un tema de pintura. Pero bueno, también hacía escultura y demás. Después fui al colegio normal, el primer grado, y ya después del segundo grado, al colegio San José, donde terminé también en secundario, en la última promoción de varones. Ajá, claro, porque ahora es mixto, claro. Ahora, y justamente allí es donde empiezan a nacer esas pequeñas inclinaciones, la vocación. ¿En qué momento descubriste vos, imagino, bueno, primero que querías ir hacia el campo de la medicina? Sí, ya un poco desde el jardín ya sabía que estaba entre esa mezcla, ¿no? Que tenían mis padres de arte y de medicina y los fui orientando por ahí. Durante la primaria y la secundaria estuve haciendo restauraciones, que por ahí es un hobby reincidente. Muchos cirujanos plásticos, hay muchos que hacen pintura o escultura o restauran. Así que creo que es algo que, no sé si uno lo trae innato o es algo que se va fusionando de parte de la vocación de los padres también. Claro, una mezcla perfecta de ambos padres, ¿no? La arquitectura y la medicina. Con razón te gusta tanto la construcción y el espacio, bueno, donde operan, que vos mismo estuviste ahí en el quirófano acomodándolo y reestructurándolo, también es parte de eso. Ah, sí, sí, no puedo con mi ingenio y si no hago algo, no me quedo tranquilo. No lo puedo delegar. Te iba a preguntar, Martín, a ver, un cirujano plástico, por supuesto, más allá de inclinarse por la estética, también por lo general hace reconstructivo, ¿no? ¿En este campo vos también te iniciaste? Sí, 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 se dice también toda la parte reconstructiva. Después de que salí de la secundaria, bueno, fui a la Universidad Nacional de La Plata, a la Facultad de Medicina. Teníamos un plan de estudio de 7 años, que, bueno, con un examen de ingreso súper complicado. Una vez que terminé la actividad de grado, digamos, ya pasó a ser la residencia de cirugía general, 4 años en el Hospital de Ensenada, y bueno, ahí uno empieza a recibir un montón de lo que es trauma en la calle, accidentes, quemaduras, así que más allá de operar en el quirófano mismo, ya desde la sala de urgencia y de emergencia ya se van resolviendo ese tipo de cosas. Claro, porque uno cuando habla de cirugía plástica o estética, solo piensa, no sé, en alguien que va conscientemente a cambiar, pero también tiene una rama muy importante, que es la parte de reconstrucción, después que hay un accidente o una enfermedad. Todo eso también forma parte de la medicina plástica. Sí, 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 sin duda que sí. Y, bueno, también tuve la suerte de que en el 2008 me contraten para coordinar toda la actividad de emergencia en el Autódromo de La Plata, que es una actividad que aún al día de hoy desarrollo, así que ahí sí se atienden muchísimos accidentes, ¿no? Pilotos que tienen traumatismo o quemaduras, o gente del público también que puede sufrir algún mecánico. Así que estamos constantemente manejando lo que es la emergencia y lo que es el trauma. Y una vez que se hacen las cosas bien de entrada, es mucho más sencilla después de hacer la reconstrucción. Claro, yo le decía al doctor Fernández, una vez, como que lo conocía, que lo había visto en la tele, claro, en las carreras que se transmiten, en alguna oportunidad ha hablado como jefe de emergencias de allí, y, claro, era el doctor Martín Fernández que después te viniste a vivir acá, en la ciudad de Tandil. Así es, así es, volví a la ciudad y todavía el día de hoy hay gente que me pregunta, ¿pero eras vos el médico que estaba el otro día en la televisión pública o en Deporte B? Sí, bueno, es algo no muy conocido, pero sí es otra de mis actividades. Y además... Claro, porque es amplio, digamos, el campo donde se pueden desempeñar. Martín, yo pensaba, si vos tuvieras que definir, no sé si hay un perfil, un común denominador, o específicamente el tuyo, el cirujano plástico, porque también ustedes agregan, digamos, conocimientos de otras disciplinas. Pienso la psicología, digo, hay así como distintas cosas que conjugan, ¿verdad? Sí, sí, sin duda que sí, la psicología, y somos muy admiradores de los artistas, sobre todo los que hacen pintura, escultura, tallados, porque aprendemos mucho de ellos también para hacer los modelados que tenemos que hacer. Y hemos tenido excelentes profesores. Yo cirugía plástica la cursé en la Universidad Católica, en la sede de Santa María de los Buenos Aires, en Capital, y tuve muy buenos profesores, tanto ahí como en los distintos hospitales y clínicas donde tuve que rotar. En el Hospital Garrahan, estuve un año entero en la unidad de quemados, de manera que recibíamos quemados de todo el país, de más del 40%, y la verdad que los médicos que trabajan ahí... Es una práctica constante, es una práctica constante con cosas tremendas. Sí, 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 sin duda que sí, y en esos lugares hay médicos que son realmente admirables, bueno, todos los profesionales que trabajan junto a los médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos, que le ponen todo para sacar esos casos adelante, o como después fue cuando fui a cursar el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, donde tratábamos muchos pacientes lesionados medulares. Imagínense lo complicado que estos pacientes que andan en silla de ruedas, o que tienen dificultad para trasladarse, tienen mucha complejidad, y todo el personal de enfermería y todo le ponen muchísimo amor para que puedan lograr el objetivo y salir adelante. Yo le preguntaba, una vez en privado, digo, ¿qué capacidad hay que tener de concentración o de dejar todo de lado, una vez que el médico, en este caso el cirujano, entra a una sala, a lo mejor son horas de operación, con tensión, con cosas que pasan en el momento, y bueno, ¿cómo se prepara psicológicamente la noche anterior, el día anterior? Contanos, Martín. Es difícil y creo que la preparación es como la vida misma, no sé si hay un manual. La primera vez que a uno le toca perder un paciente y los superiores lo largan ahí adelante de la familia, y bueno, con la mayor sensibilidad y todo, hay que tratar de afrontar el momento y tratar de empatizar de la mejor manera con los familiares, pero tampoco uno se puede involucrar 100% afectivamente con todos los pacientes, porque si no terminaría muy mal y afectado psicológicamente uno también. Todos los médicos sufrimos mucho, ninguno quiere hacerle un daño a un paciente y cuando las cosas no salen bien, obviamente que nos sentimos pésimamente mal. Y particularmente, Martín, ¿qué lectura haces de esta, digamos, no sé si llamarlo revolución, pero la verdad que se mueve mucho, muchísimo lo que ha sido el mundo de la estética, que por ahí estaba, bueno, solamente reservada a determinados grupos, o bien decías vos, a los artistas, algo venía con mucha impronta desde los hollywoodenses, y hoy vemos que son prácticas que se las puede hacer cualquier persona en su consultorio, que son accesibles, que, bueno, que son así, ¿no? De llegar, sentarte en el sillón y poder salir a las 2, 3 horas. Contanos un poquito, bueno, qué ves en relación a eso. Sí, por un lado, bueno, te quería comentar que después del IREP también estuve en el Hospital Italiano, haciendo una reconstrucción mamaria, de toda la cirugía mamaria, de aumento y demás, y después, uniéndolo con esto que me preguntaba, me fui a hacer todo lo que es la parte estética a la clínica Robles, en Medián Capital. Ahora la clínica la tiene Marcelo Robles, que es el hijo de Pepe Robles, que fue un gran profesor de cirugía plástica, un número uno, junto con Yuri y otros grandes profesores de la Argentina, y realmente ahí era, como decís vos, la clínica estaba preparada para ese tipo de pacientes que se trataban antes, que eran los que podían acceder a la cirugía plástica. Y poco a poco, cómo fue mutando todo, y hoy por hoy, la persona común, la persona de la casa, puede acceder a los tratamientos de estética, también porque se globalizó la información, antes por ahí se creía que era inalcanzable, y bueno, la gente también se va dando cuenta de que verse bien y sentirse bien es salud. Entonces también lo van acompañando con eso. Seguro. Bueno, y además Martín, no sé si ha sido brillante la carrera deportiva, pero has jugado al rugby, has corrido carreras de moto, tenés también toda una cosa en lo deportivo. Sí, sí, creo que el deporte es importantísimo, todas las personas, escuchaban la apertura que decían ustedes por ahí, la importancia de salir a caminar, a despejarse una plaza, que decía tanto Andrea como Cecilia, con los chicos sobre todo, y que están con la tecnología mucho adentro. Yo tuve la suerte de que un tío mío, o Anselau Fernández, era un jugador de rugby de los 50, y fue que me inició en el tema del deporte, porque mi familia por ahí no hacía deporte, así que comencé a jugar al rugby, jugué cuatro o cinco años, y es espectacular, ¿no? El rugby yo creo que te aporta un montón de cosas en lo que es el compañerismo, el tirar todos juntos para adelante, el tratar de lograr el objetivo, y después, una vez que termine el partido, el tercer tiempo se comparte junto con los rivales, y cuando uno viaja a otra ciudad, a jugar a otro club, lo alojan también en la casa del contrincante, digamos. Claro, exacto. La verdad que es un deporte hermoso, después por otros temas, bueno, fui jugando al volei, empecé a crecer mucho, a hacerme bastante alto, entonces me fui a jugar al volei, tratando siempre de correr en moto, que mi familia no me dejaba, actualmente mi madre, hasta que fui un poco más grande y pude ya dedicarme a eso, que es mi otra pasión junto con la medicina. Claro, qué bueno, qué bueno. Y uno, cuando te escucha, Martín, o sea, para vos esta profesión es un arte, o sea, vos lo vivís como un arte. Sí, 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 sin duda que sí, es algo que quise hacer toda la vida, para lo cual me preparé más de 15 años, siempre con el objetivo puesto en cirugía plástica, y reparadora, que es lo que más me gusta, así que lo estoy viviendo con muchísima plenitud, muy feliz, y bueno, tratando de brindar lo mejor. Y es impagable, ¿no?, hacer lo que a uno le gusta, y bueno, que también se pueda vivir, ¿no?, de lo que a uno le gusta. Eso es impagable. Claro, y además, el paciente que va a saber que ese profesional, bueno, está preparado, está capacitado, ha recorrido mucho camino, porque también hay que saber con quién uno se va a atender. Sí, yo creo que sí, que es muy importante, y obviamente que más allá de lo individual, el virtuosismo creo que consta de rodearse de un gran equipo de trabajo, porque no se puede saber todo, no se puede hacer todo, y estoy agradecido a todo mi equipo, de asistente, enfermera, los médicos que me acompañan, y todo el entorno de trabajo que tenemos en la clínica Modelo, que es excepcional. Y un poco diferenciar eso de todo el intrusismo médico que hay, esto que se dice especialista en estética, médico estético, que la gente sepa que esas especialidades no existen, que son cursos de un año, que no tienen nada que ver con la formación que puede tener un chifrano plástico, que puede tener un dermatólogo, o que puede tener algún otro profesional de una especialidad reconocida. Claro. Sí. Claro. Sí. Exactamente. Hay que saber, hay que conocer, hay que indagar, para evitar cosas después, problemas a futuro. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto, y bueno, queríamos que la gente te conociera. Curiosear, conocerte un poquito más. Sí, un poquito más. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, para los que me preguntan qué es Hope, le digo que Hope es mi apellido, también es el apellido de mi abuelo por parte de mi madre, Donald Forwood Hope, se llama mi abuelo, y un poco, para homenajearlo a él y a toda la familia de mi madre, es que Hope lleva su nombre, y cada vez que pongo el sello, o me nombran, como Fernández, honro a toda la familia de mi padre también. Ahí está. Exactamente. Ahí está. ¿Y qué significa Hope? Esperanza, en inglés. En inglés, claro. En inglés, yo pensé que venía de ese lado, pero mirá, tenía... Es su apellido. Tenía presentado. O sea que tu misión en la vida, Martín, ha sido siempre conjugar todas las partes de tu familia. Sos como la muestra perfecta de esa conjugación. De ambos. Es que después de haber leído tantos libros, uno se da cuenta de que la experiencia es lo más importante y no está escrita en ningún lado. Entonces, de alguna manera, hay que hacer trascender el legado porque nosotros somos finitos. Exacto. Vamos a perecer pronto. Pero si uno puede dejar un legado en la vida, me parece que es excepcional. Fantástico. Martín, hermosa charla. Gracias por acompañarnos aquí en Informadísimas. Buenas jornadas. Gracias a ustedes. Y bueno, un saludo para todos mis amigos que me ha dado la vida, para mi familia y para todos mis profesores. Sin dudas. El doctor Martín Fernández, hoy queríamos hablar de su trayectoria, de su vida un poco también personal. Aparte, mucha gente que se va a atender con un médico y sobre todo cuando vos le das, no sé, por una cuestión estética, lo más sagrado. No sé, la cara. Bueno, vos decís, ¿y dónde trabajó? ¿y dónde estuvo? Claro. ¿Y quién se atendió con él? ¿No? Como para tener una referencia. Así que bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Ahí al cierre van todos, todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.